Hoy estamos solos, caballeros. Hoy, defendemos nuestro equipo. Nuestra familia contra todo y contra todos. ¡Oh no! Pero ya hemos ganado otra batalla. Sin que lo sepan, las ganas de vernos caer nos hacen mejores y más fuertes. Nuestra fuerza está en nosotros mismos, en seguir nuestro camino. Hoy, vamos a demostrar a todos quienes somos como equipo. Nuestra forma de entender el fútbol, de la cual todos los madridistas nos sentimos orgullosos. Humildad, compromiso, concentración, determinación, trabajo en equipo. Ambición y mucho, mucho. ¡Dale! Es verdad, que tenemos a todos en contra, pero esto, es motivador para un jugador del fútbol. ¡Nos ha creado lo mejor de nosotros mismos! ¡Nos ha creado lo mejor de nosotros! ¡Gracias!